muy buena gente espero que tengan una muy buena semana y como saben día martes aquí en república manga te traigo el review de la semana y esta vez te voy a mostrar este tremendo manga publicado en este caso por ibrea españa llamado real por el señor takehiko inúe así que quedate porque vamos a ver un poco la historia de los personajes el dibujo la calidad todo así que bueno ya con esto gente arranquemos bueno te comento que real es un manga seinen escrito y dibujado por el maestro takehiko inúe que fue publicado en la young jump allá en el año 1999 con la suma hasta el momento de 15 volúmenes la serie actualmente continuó en hiatus porque obviamente después a lo largo del vídeo te voy a comentar cuáles son los los últimos proyectos que tuvo takehiko inúe esta serie este manga lo logré conseguir el castellano gracias a editorial libre de españa que ya más o menos hace más de 15 años que le viene publicando y hasta el momento va por el tomo número 14 sino que en japón ya actualmente salió el tomo número 15 bueno también te recuerdo que real va a ser publicado aquí en argentina por editorial y hubiera sin todavía no tienen ninguna fecha sino que dice como tenemos aquí en la imagen dice que lo va a publicar pronto así que es una muy buena noticia y un muy buen manga gente para coleccionar así que bueno gente ahora les voy a comentar un poco de qué se trata real y vamos a ir viendo juntos el manga bueno ahora sí te voy a contar un poco de qué se trata real la historia de real pero para esto tenemos que entender que en este manga hay tres personajes que son digamos como protagonistas tenemos el primero que es la etapa del tomo número uno de real que se llama nomilla tomo mi luego tenemos aquí yo haruto agawa este joven de pelo colorado que esté uno de mis personajes preferidos y el último ni no tampoco menos importante es quizá no gusta kashi que es un personaje digamos que le pasan cosas muy fuertes y nosotros vamos a ir viendo también te vas a encarillar un poquito cuando lo veas a él más allá de su personalidad pero bueno vamos a ir viendo que media que avanzan los capítulos los tomos los personajes estos tres personajes principales que tiene este manga de real cada uno desde su perspectiva trata de superar ya sean traumas de infancia o sea problemas familiares problemas con los padres o simplemente accidentes que tuvieron digamos y está tan de superar todo eso y vamos viendo el manga nos va demostrando que día a día van luchando caen y de nuevo se vuelven a parar y siguen adelante la verdad que eso de este manga es admirable como takashiko no plasma todo esto en el manga y la verdad que está muy muy bueno ahora te voy a comentar más o menos los tres personajes principales y que este cuál es el motivo para seguir adelante en su vida bueno vamos con el primer protagonista del manga de real bueno son tres principales protagonistas pero vamos con el primero que es nomi ya tomó mi que este joven digamos problemático en la escuela en la escuela secundaria que es compañero de clase bueno era compañero de clase de gisa no gusta casi otro protagonista principales que tiene este manga alguna rivalidad ahí en el tema del básquet que el capitán y todo este tipo de cosas bueno bueno este volviendo a nomi ya él tiene un accidente en moto él sufre un corte en su brazo digamos bastante largo bastante grande el corte pero su acompañante una chica que es de nombre de asumir de machista se lleva la peor parte porque queda paralítica pero bueno durante el manga vemos a nomi ya tratando de superar el remordimiento por haberle privado de tener una vía normal haya asumir y vamos viendo que él consigue trabajo trata de ir siempre al hospital de verla a ver si necesita algo hace de todo lo posible por tener feliz haya asumir y vamos viendo como a medida que avanza el manga él busca trabajo hace todo lo posible por tener una vida digamos digna hasta que se cruza obviamente estos tres personajes en algún momento de la trama que no te voy a decir no te quieres poder leer nada se entrelazan y bueno lo que los une es el básquet pero bueno esto es un poquito de lo que es la vida del señor nomi ya tomó mi ahora vamos con el siguiente kiyoharu tokawa que es obviamente uno de mis personajes preferidos de este manga de real que vamos a ir viendo que de pequeño él perdió a su madre y creció gran parte de su niñez y adolescencia con su padre con el cual tiene cosas que es solucionar ya que su padre él quería que fuera pianista como en un momento también lo fue él y bueno el sueño frustrado de los padres digamos en este caso no funcionó porque kiyoharu tokawa quería ser atleta como no fue su madre pero bueno él sigue la pasión de su madre por el atletismo corre empieza a entrenar y se da cuenta que es bueno para correr y supera límites de velocidad y deberá que le va muy bien como correador pero éste llega a un punto que en el manga donde llegamos a una final nacional él siente que su pierna se siente rara empieza a patalear y vemos que comienza la carrera durante la misma él corre en primer lugar va le saca una ventaja enorme a los demás a los demás chicos y luego de un segundo para otro su pierna pierde movilidad y ahí es cuando él no puede caminar la pierna la arrastra cuando el médico de mente cuando le hacen los diagnósticos le dicen que tiene osteocearcoma y que deben amputar la pierna así de una una enfermedad digamos que es un un diagnóstico digamos que se da muy pocas veces en la gente pero bueno este vemos como kiyoharu atraviesa una depresión muy fuerte digamos al no tener la pierna tener que tratar de afrontar su vida siendo adolescente no sino una pierna y lo que esto involucra no cierto a la sociedad pero bueno lo bueno viene cuando él estás no sé uno de sus controles en la clínica y conoce a dos personajes que le van a cambiar la vida uno un joven también que tiene un tiene también un inconveniente digamos que es hitoshi yamauchi y a otro que se llama tora que tiene digamos su mismo su mismo su misma pierna amputada por decirlo así este estos dos personajes son muy importantes para él porque son los que lo uno es el motor digamos de esto y el otro es el que le brinda las herramientas para poder introducirse al mundo del baloncesto en silla de ruedas ya que vemos cómo cambia su vida y se dedica plenamente a jugar al baloncesto y trata siempre de ser el mejor y también obviamente se encuentra con el señor nomi ya tomó mi bueno y el último de esos tres protagonistas que tiene este manga de real que es hisano butakashi que su vida da un vuelco de 360 grados en dos segundos en dos o tres páginas del manga es un personaje muy duro digamos muy duro en sentido de las cosas que le pasan en su vida particularmente te cuento que yo cuando leí el manga estaba esperando llegar a un capítulo que hable de él porque quería saber cómo salía su vida pero bueno hisano butakashi este es un joven digamos de estudiante de secundaria muy serio estuve con muy buenas calificaciones obviamente también juega el básquet y juega en el equipo del colegio es capitán del equipo del colegio es muy respetado pero bueno y también se encontró en una rivalidad y un encontronazo con este con omilla en un partido que no se pasaron la pelota entonces hubo un problema y se empezaron a tener odio el uno con el otro pero bueno este takahashi vive con su madre soltera porque está separada del padre y vemos como este personaje está entre medio de la separación justo ahí en lo que sucede él está entre medio de la separación de ambos padres este él comienza a jugar el básquet gracias a su padre que le enseñó de chico le componerlo de básquet y ahí siempre practicaba y su padre digamos era el personaje digamos el jugador a vencer de él y obviamente también era su suero por decirlo así y así vemos que desde pequeño de caja se empieza a desarrollar muy buena habilidad jugando el básquet gracias a su padre que lo entrena día a día y le le muestra partidos de básquet jugadores de básquet y obviamente le enseña a hacer sus movimientos y así él digamos va perfeccionando que día a día su básquet y él siendo un pequeño sobresale digamos en los colegios donde va en los clubes donde la entrena sobresale y empieza digamos a tener muy muy buen manejo de balón y bueno y hacer digamos también digamos un digno capitán de un equipo de básquet este pero bueno la particularidad que tiene este personaje takahashi es que él ya de más adolescente de más adulto tiende a dividir a la gente en categoría si ve un vagabundo en la calle y ese tipo es muy inferior a mí o aquella persona está en nivel medio yo soy más superior entonces eso es lo que vamos viendo en este personaje que por ahí lo que tiene de malo y justamente digamos el accidente que tiene que después así le pasa así de golpe aquí vemos la imagen en pantalla esto hace digamos que su vida de un giro de 360 grados y cambiar su perspectiva de la vida de 0 a 100 en digamos en un segundo y así vamos viendo estos tres personajes que en algún punto del manga obviamente no te quiero contar no te quiero decir nada para que te enganches con el manga y lo puedas digamos comprarlo y poder leerlo y seguirlo vas a ver que estos tres personajes en un momento de la trama se unen y la verdad que pasan cosas muy muy buenas así que bueno esto fue un poquito de lo que se trata real esos tres personajes que son vitales en la historia de este manga bueno ahora te voy a mostrar un poco el manga este manga que es de editorial y brea españa está un poco viejito gente mira la primera hoja color la sobrecubierta real uno vamos a ver cuando cuando traiga el tomo número uno de real de aquí de argentina vamos a ver si lo publica exactamente igual como lo hicieron con vagón bueno que no es el único que le faltó al vagón de acá es la aclaración de traducción pero ya en el tomo número dos ya están listas miren con estar este dibujo de color y comienza un poco historia de este manga que particularmente me encantó gente esta lista página miren aquí yo harú el dibujo gente bueno ustedes saben que te quejico nunca defrauda es un trabajo que él está haciendo paralelamente a vagabond gente o sea en el te quejico en sus horas libres decía bueno voy a descansar un poco de vagón voy a seguir dibujando otra cosa y estaba dibujando real este manga si tiene también aclaraciones de traducción que obviamente las esperamos también en la edición argentina tienen que gustar los dibujos y este mira en la que tenemos quiero jugar al baroncesto bueno a mí ya se hace peinados digamos acorde al tiempo que estaba se publicó el manga él usa peinados de jugadores de la nba de ese tiempo llegamos aquí cuando aparece la caja si quizá no ven acá será dos contra dos hace un dos contra dos con contra Kiyoharu no me dice en ese dibujo que uno que está entonces creo que en este momento le da una le da una silla de ruedas a a la no milla para que él juegue también en sus mismas condiciones o nos va practicando ahí bueno aquí creo que entramos en en esta última parte del manga encontramos ven acá está la de gisa no cuando le sucede lo digamos el accidente que él tiene que miren aquí como bien el cambio de golpe y la tira bien con dibujo es ojo a color los tres personajes del manga y bueno aquí el último vemos como él digamos comienza es digamos el comienzo de todo esto como siento sus piernas que no las podemos ver que no puede volver a caminar más bueno aquí vemos partido de básquet en el cual Kiyoharu pierde pero obviamente él siempre detrás una pérdida se levanta de nuevo con más fuerza aquí tenemos algo que obviamente cosas cotidianas gente por ahí que eeeh él está desnudo y no quiere que lo vea esta enfermera y se quiere tapar y todo y sin embargo viene lo cambia todo ven y tiene vergüenza que le ha sucedido en mi cuerpo dice porque a mí pero bueno aquí tenemos gente el último las aclaraciones de traducción sobre quiénes son los personajes que no son hombres en el manga jason kid kobe bryan y bueno las tapas de los tomos y bueno hablo de un poco de taga jiko y nueve este es el bueno el tomo número uno de real edición este español bueno y ahora antes de cerrar el vídeo te quiero comentar de las últimas noticias que que estuve viendo en su cuenta de twitter y por ahí en la web ya sabemos obviamente que real y vagón todavía continúan en hiatus que desde mi punto de vista está perfecto que se tome su tiempo su descanso porque ya sabemos en las condiciones de la que trabaja en estos mangakas creo que el exceso de trabajo y dormir poco y trabajar todo un año y llevarlo a veces ese ritmo de vida no le parece para nada bien el cuerpo ya ustedes vieron lo que le pasó al señor que entrar y miura por ese por el exceso de trabajo dormir tan pocas horas descanse comer mal este eso influyeron que bueno pasó lo que pasó al igual también hay otro ejemplo en internet que es el señor este masashi kishimoto el creador de naruto que ustedes van a ver que él dormía tres horas y las demás horas este dedicaba al manga y así y si tenía descanso quería aprovechar el tiempo para adelantar su trabajo la verdad que no son condiciones digamos buenas para vivir pero bueno me parece desde ese punto de vista me parece perfecto que de takajiko no se tome un descanso este comento que estuvo estuve viendo llegamos la página web de planning que tienen en internet y también su cuenta de twitter y el estado al estado ha estado muy muy digamos concentrado haciendo la película de slam dunk the first que se estrenó en diciembre o creo que era noviembre del año pasado del 2022 película que aquí todavía no no hay nada no hay nada rumoreado que se pueda tener los cines de acá yo pensé que en un momento si es tener en los cines de aquí de latinoamérica iba a salir una publicidad y y digamos la íbamos a ir a poder ver el cine pero no nada nada todavía no hay nada y no se ve que esté en planes de digamos de las de la empresa de cine pasarla aquí en latinoamérica una lástima porque bueno yo usted saben que se gira a mí mucho por ahí no me agrada pero bueno en este caso es lambdang y más que tuvo te que jico y no y viendo veste ahí el paso a paso de la película va a tener algo digamos un gustito especial pero bueno lamentablemente va a tocar verla por internet o tratar de descargar en algún sitio y poder verla también por otro lado estuve viendo el twitter de te que jico y no es y veo por ahí que durante que estuvo en estreno la película día a día se entregaban se regalaban postales de slam dunk muy muy buenas y obviamente hechas por traquejico y nube la verdad que y hay también una edición limitada donde regalan un librito que decías lamba que aquí lo tenemos en pantalla que era una edición un ejemplar con edición limitada de slam dunk de the first de la película muy bueno así que si llegas a tener uno por ahí y te sobra no dudes en regalar no dudes en regalarme así que bueno gente esto es de lo último que se sabe de te que jico y no que me parece perfecto que está haciendo otra cosa que se distraiga y así vuelve en algún año o este año o el año próximo la verdad que no me importa espero que vuelva y que esté bien te quejico y no es este digamos óptimo para arrancar de nuevo con vagabond darle un un círculo terminar con vagabond y oisair con real o bueno va a ver ya veremos qué depara el futuro con este autor porque obviamente es joven todavía tiene para sacar muchos mangas y creo que el tiempo va a pasar rápido bueno gente éste ya con esto ya sabes que cualquier comentario sugerencia o duda me lo dejás en los comentarios de este vídeo este como siempre digo no olvides suscribirte al canal dejarme un like y activar la campana para no pararte ninguna de las próximas novedades manga y también vídeo review de la semana así que bueno les ha hablado marcelo y nos vemos en el próximo vídeo chao